Hola, bienvenidos al sorteo 2015, estamos en Chance el Dorado Noche, para hoy sábado 27 de enero nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funcionen las baloteras. En Bogotá y Cundinamarca, descarga la aplicación Paga Todo, regístrate, recarga y juega Chance, Maxi Chance, Super Chance, paga Millonario, paga Encime y dale un chance a tus sueños. Y ahora atentos al resultado, este es el número ganador, 2, 8, 9, 4, resultado 2894, 2894, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades y recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos.